¿Cuánto vez que matas de impacto directo? Uno, matas a uno dándole de impacto directo con el antarranás y ya está, te dan el envío Vale, oiga, vale, con la puta strike, que te están tocando los huevos Oye, tío A la punta, no sé por qué, se me levantó la mira hacia arriba Oh, está aquí, está aquí Tienes que... Tío, oye, hay chaval Tú, tú vete a matar, normal Tú vete a matar Tú, si te encuentras una por la espalda que está campeando, coge lanzaranadas y clavaselo ¿Pero clave? Sí, dale por detrás con él Y listo, ya está desbloqueado Eso es lo que hice yo en día ¿Pero por la espalda? Claro, estaba tumbado en el suelo, pues pum, a la muerte Ah, vale Hola ¿Cómo se sube de arriba? ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Me mata con él A 30 metros de mí No me mata con él ¿Qué dices? Qué puto pudo, tío ¿Pero tío? Es penosa la ACR Sí Es normal, es buena Sí En Play 3 es buena No, aquí también es buena Detrás, por detrás, no hay por detrás Ya, y por delante también A nosotros no nos traen por todos sitios Sí, tío, no sé qué suerte tenemos No sé si a todo el mundo le pasa lo mismo Pero a nosotros nos aparecen por delante, por detrás, por la derecha y por la izquierda Por arriba y por abajo ¡Hola! La cabeza, a tomar por culo ¿Por qué solo, tío? Sí, rodando mi cabeza ¿Me acaban de matar el tipo de cabeza? Tío, pero... Me cago en la hostia Pero qué mala es la serie, chaval ¡Oh! ¡Pero que lo he hecho! No, creo que no No Ya está al lado de los pies La creación ¡Pero tío! ¡Pero tío! ¡Pero tío! Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad Sin piedad ¡Pero tío! 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 la puta. Según reaparezco los tengo todos a lo mío ya. Madre mía. ¿Todo yo? No, no, llego yo. Bueno, sí, puedes cogerlo. Cógelo, cógelo. ¡Hala! No te digo yo. Mato a uno, aparece otro. Sin problema. Hala, ya tengo otro detrás. Bien, acabo de reaparecer y ya tengo uno a lo mío. Muy bien. ¿Cuál es el tío del puto tío de la escopeta? Ese estaba a lo menos, según reaparecí. Hala, me revienta en la cabeza. Bueno, 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 bueno. La ACR es una mierda en la bolsa, te lo digo yo. Ah, sí, se nota. Empieza a acelerarse y de repente se frena otra vez. El cargador vuela, te lo gasta en 5 segundos. ¿Te lo van a robar? Sí. No, cabrón. Nunca hay tío. Joder. Puta. Destruílo. Destruílo. Para vengarte. Ah, la madre que lo falló. Ah, Pedro. Pedro, cabrón, era mío. No, cabrón. El cargador, cabrón, es una respuesta. Y tengo el putido donde... Pero bueno, ahí. Hala, a través del camión. Muy bien. Oye, otra vez yo me cago en la puta. Pues a Pedro no le dije el truco de... que te conté a ti. No se me... Oh, chaval, que hay... Yo voy a pillar al pincerle la granada del lanzar granado puro. Yo voy a pillar al pincerle la granada del lanzar granado puro. Un cargador. Un dron. Te acaba de tocar un dron, me parece. O fue acero. Vale, fue acero. Asistencia, 1020, muy bien. No se me acero. No se me acero. No se me acero. Alecina, tu ejeriza. Buah, tío, no mola Cuando recarga munición también tendría que ser para Joder, tío, por detrás, chaval, dos Tendría que ser también para las granadas Ya, y las granadas En Blackhawks, con el carroñero, te repastecías granadas, cegadoras Y de lanzar granadas también No, se me lo robaron ¿El que? ¿El paquete? No Tío, tenía uno delante Le tiro con el lanzar granadas y no me lo traigo No me lo creo Ascendido, toma ya Nivel 54, prestigio 6 Y de lanzar granadas y no me lo lleve